Vamos a dedicarles una guarachita sabrosa, señores, damas y caballeros, que mejor, vamos a gozarla con el sabor acostumbrado, esto que nos dicen que se llama, se volvieron locos los compadres, ándale, 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 vamos a iniciar con la fruta, vamos a iniciar con el sabor, dice, venga la guachaca, ahora, venga la guachaca sabrosa dice, a la miebla, al fin del sonido, super gas, se volvieron locos, se volvieron locos, se volvieron locos, La clave está delirando, la flauta se arrebató Para que bailen la gente no hay quien toque como yo Los compadres se volvieron locos, se volvieron locos Los compadres se volvieron locos, se volvieron locos Locura número 2, locura número 2, locura número 2 Te quieres divertir, vuélvete loco La gente de la colonia argentina, el famoso chasis Los compadres se volvieron locos, se volvieron locos Se volvieron locos, nos mataron una bestia Yo no sé quién lo inventó, nos mataron una bestia Yo no sé quién lo inventó, pero devolvieron locos Eso lo inventó, eso lo inventó Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos, locos, se volvieron locos Los compadres se volvieron locos, locos Anda acá el sabor y dice Llegó el pincito de las trancas Dale su rubazo Aquí es donde viene el sabor, dice Para Júnica la quinta se me arrupa caliente de corazón Empezamos el sabor Anditas y costillas de Florida Llegó Daniel Vino Romero En todas vías Ayer estaba moviéndole a los discos Arriba Chérico Arriba Chérico Siempre con la sagradísima producción Siempre y novedades San Antonio de las Guardas Soluquita presente Ya no sé cómo hablamos Como dice Hugo El famoso aroma Galchón Matanceros Llegaron Betos y Betitas ¿Eh que qué sabroso? ¡Los compadres! La gente de Azcamosanza Ándale mi flaquita Ya llegó el famoso niñato de San Agustín Llegaron Betos y Betos y Betos Vámonos que el sabor dice Andillale Colonia Doctores Santa María la Rivera Nos compadre loco Ahí nos acompaña Sonido Bungón La gente de Azcamosanza Ya presente la vida que baila Chido Es su papi Arriba Chérico Estamos iniciando Sabroso que el sabor dice Amos de la noche Chicas, rumba caliente Sonido Descarga el sillón Allá en la Malinche Familia en la cuna Pisa el domo Arriba Chérico Arriba Chérico Arriba Chérico El famoso Cholo Salcero Ándale Es el rato El barrio de Tepito Gózala, compadre, gózala Vamos a bailar dice Llegó mi compadre Quint de la banda Prensa Rompera Mario Compadre 4.28 Ándale Llegaron los productos Llegó mi compadre Gente de la patrita Esos pesados Loco, loco Vanigú Juan Son Pazos Llegó mi compadre Llegó mi compadre Llegó la San Felipe Cuacaico Romperos de Corazón ¡Dale, loco! Dale su romazo, chicos Ándale, compadre Venga lo sabroso que se sea Para los hoties San Juan de Aragón Ejitos de San Juan Llegaron Llegaron Y sacando Los chamaoquis Con la voz El chiqui El chiqui La chiqui La chiqui En todas mías Chamacos del chivo Junior Noel La presa de Ticomadre Llegó la gente de Ticomadre Y los famosos Van de hecho Para el soldador De la prensa nacional Tati Daniel Una salsa, una salsa Que sabor Arriba Chivirico Arriba Chivirico Llegó mi compadrino El pregonero Súbese ahora Se murieron Roque y miel Esta noche Vigo Pacharón Organización Patacero Oye, eh Se murieron Ese romperito Bogón Son bojón Asegito Organización Sin carotas El presente Seis Arriba Sibeleto Llegó Gómez 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 Siempre Gómez Un bocal Salman Sosina Victoria Vezcada Vix San Antonio De las Huertas Angelitos Boré Chicas Dance Se volvió Se volvió Se volvió Los compadres Sigue 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 Los compadres Locos Vámonos Sí Señores A noche Con el Lucerito La Más Sujera De Todo El Mundo Ajá El Comandante Aguirre Voy a dar Su juicio ¡Ay! Es que Saludos Para mí Sabiéndose La Marranera Puro Barrio Pino En Raya Llego Y Ediván Campa 2 Octubre Sube Con la rupa Esta noche Ya llegó Jonathan Colonia La Presa Suave Soy Así Estamos iniciando Bienvenidos Qué sabor Qué rico Ándale 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 Oye Cuancho Rodas Siempre con la sagradísima idea La verdad es para el canalito de Revolución Oye Es padrón 699 Química Se volvieron Con la rupa Se volvieron Loco Sí señor Se volvieron Loco Se volvieron Loco En Perú Anda pajarito Se volvieron Loco Ya no se acompaña Cantarichita Como dice Se volvieron Loco Se volvieron Puro Pájalo Se volvieron Loco Se pasaron Se volvieron Loco Mira uno Me cuente Quiero un loco Pájalo 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 Mira uno No hay fuente Quiero un loco Río Rima Quiero un loco Buenas julio de la cabella de Jardes Quiero un loco Quiero un loco Quiero un loco La camisa de la fuerza La camisa de la fuerza ¡Eh! ¡Mira un loco! ¡Mira un loco! Eso que se va Héctor y los soldados de la prensa nacional La banda de los famosos juntos mayosos Pájalo Arturo Arturo Arturito y David Se vayan No vamos a pagar La sájalo Apájalo Apájale ¡Eh! ¡Acábala! Se volvieron locos Mira dos compañeros Se volvieron locos Oye Se volvieron locos Los compañeros Se volvieron locos ¡Mira un loco! Se volvieron locos Quiero ser una bienvenida ¡Mira un loco! ¡Mira un loco! ¡Mira un loco!